Una joven de 19 años tendrá que pagarle arriendo a sus padres por negarse a estudiar. ¿Cómo? Pues sí, en Estados Unidos, Erika y Cody Archie revelaron a través de redes sociales que para que su hija Kylie pueda vivir en su casa tendrá que pagar 200 dólares, algo así como unos 800 mil pesos colombianos. ¿Por qué? Ella se negó a estudiar una carrera universitaria y pues sus padres se enojaron. Luego de que Kylie se graduó le dije, el primero de junio nuestro alquiler vence. Entonces, si continúas viviendo aquí, debes pagar 200 dólares al mes. Es bastante barato para vivir como una larva en casa de tus padres. El caso ha desatado todo tipo de comentarios y reacciones a favor y en contra. Algunos aseguran que está bien porque desarrolla la responsabilidad, mientras otros afirman que la medida es exagerada y poco amorosa. ¿Usted qué opina? ¿Conoce algún caso similar? ¿Lo haría? Lo leemos aquí en arroba noticias caracol.